No, mira, Busquets había jugado los últimos partidos de central, central por derecha o por izquierda, dependiendo el compañero que hubiera tenido, con Avilés o Matos. Teníamos muy claro lo que podía hacer Miami, es un equipo bueno que sabe hacer, tiene muy clara su forma de jugar con buenos jugadores. Y creo que a nosotros nos faltó la intensidad necesaria para contrarrestar lo que estaba haciendo Miami, perdimos pelotas donde en nuestra recuperación teníamos para salir fácil, me refiero a un apoyo y una progresión, y nos queríamos quedar con ella y ahí perdíamos la pelota y donde nosotros salíamos los afectados, me refiero a que quedábamos mal parados y ellos con buena oportunidad, así fueron los primeros 15 minutos, donde ellos tuvieron oportunidades y nosotros no terminábamos por acoplarnos bien en el campo. Y después creo que se emparejó un poco el partido, tuvo un ida y vuelta, pero con un par de oportunidades que debimos de haber manifestado de mejor manera, que no las pudimos aprovechar y bueno, ellos en otro robo nos agarran mal parados y nos hacen el gol, o como lo estuvieron haciendo, no tuvieron oportunidades de gol ellos. Mira, es difícil, lo mencionaste muy bien, más porque estamos en la misma línea, somos entrenadores, estamos en una liga y queremos que las cosas salgan bien. Ha habido muchas opiniones de muchos entrenadores, de mucha gente, y la única manera que conozco es preparar bien a los jóvenes. Cuando preparas bien a los jóvenes, los procesos van a ser mejores, vas a tener mejores generaciones y consecuentemente vas a tener mejores selecciones. Se ha descuidado, se ha descuidado. Tenemos una liga sub-23, que para mí sub-23 se me hace extremadamente grande, cuando debe ser sub-18, sub-20 máximo, donde ya los jugadores tienen que estar siendo titulares en sus equipos. Y bueno, también sé que es negocio, sé que son muchas cosas, pero que no se les ubique es que lo primordial es el fútbol, de ahí parte de todo. Y si no le ponemos atención a las bases del fútbol, se nos escapan a veces las cosas.